Para disminuir los riesgos a la salud de los quintanarroenses, debido al ingreso de enfermedades, la Secretaría de Salud impulsa acciones como el fortalecimiento de los servicios de sanidad internacional, informó la secretaria del ramo Alejandra Aguirre Crespo. Al hacer un balance de las actividades realizadas de enero a diciembre de 2017, refirió que en los puntos de entrada internacional se atendió el ingreso de 2.119 embarcaciones marítimas y 15.998 transportes aéreos relacionadas principalmente con la actividad turística internacional, es decir, más de 8 millones de pasajeros. Además, dijo que con el monitoreo y el análisis de reportes generados por el personal asignado a sanidad internacional, se protegió a la población del riesgo de enfermedades bajo vigilancia epidemiológica y destacó que en el 2018 se fortalecerán los trabajos interinstitucionales de prevención para dar respuesta confiable, completa y oportuna ante eventos relacionados con riesgos a la salud.